Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias a Praxis Consultores, que me ha invitado para relatar y contar un poco la experiencia de lo que ha sido el vivir sustentablemente. Y en especial la experiencia que he tenido aquí en la Eco Granja Oma Artesanos de Paz, en Olmue. Y por eso quisiera invitarlos a participar de este encuentro, más bien conversatorio, ojalá, que se va a realizar el sábado a las 5 de la tarde. Este sábado, ¿a cuánto estamos? A 9 de mayo, a las 17 horas. Ideal estar conectado unos 5 minutos antes y será bajo la plataforma de Zoom y el número para entrar es el 239-425-8682. 239-425-8682. Así que los espero. Ideal que hagan sus preguntas porque buscamos de cómo hacer un aporte y motivar a ver de cómo nos sustentamos en estos tiempos diferentes y cómo hacemos cambios desde nuestro estilo de vida. Así que nos vemos. Gracias. Un abrazo.